¡Hola chicos! Vamos a cantar y hacer los ejercicios de la canción Chuchuá. Con fuerza, con alegría. A ver, un, dos, tres. ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá, 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 chuchuá. ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! Compañía, preso extendido, puño cerrado, dedos arriba 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 Hombre furcido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, preso extendido, puño cerrado, dedos arriba Otro fusido Cabeza hacia atrás Jula hacia atrás Viene pingüino Chuban, 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 chuban Compañía Bäs extendido Uño cerrado, dedos arriba, oño fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, viene pingüino, lengua afuera.